La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas sobre la administración Biden. Veamos esta última rueda de prensa de la Casa Blanca. Ustedes ya conocen, pero han pasado algunas semanas y quería destacar algunas incorporaciones y ascensos en nuestro equipo de prensa. Saben cómo nos gusta destacar a nuestro equipo. Andrew Bates subirá responsabilidades adicionales como asesor principal de comunicaciones con otras funciones en su portafolio. Ha sido un miembro incansable de nuestro equipo. En sus nuevas funciones se concentrará más en respuesta rápida. Emily Simons ha sido ascendida, como saben, a secretaria de prensa adjunta y ha tenido un desempeño estelar en el área de la economía y es una importante líder y mentora del equipo de prensa. Es un placer que esté asumiendo la función de secretaria de prensa adjunta, asumiendo más responsabilidades. Ustedes han trabajado con ella en algunas de sus funciones. En los próximos días también estaremos recibiendo a Michael Kikokawa, ex asistente de prensa, quien, como saben, regresa al equipo de prensa como asistente de prensa. También regresan del Departamento del Tesoro. Y finalmente, Robert Patterson, con quien alguno de ustedes ya han estado trabajando, viene en préstamo a nuestro equipo del Departamento de Comercio y va a estar con nosotros hasta la primavera. Ella tiene un caudal de experiencia que incorporar a nuestro equipo y es un placer tenerla con nosotros. Felicitaciones a nuestro equipo en estas bien merecidas promociones. Como vieron esta mañana, el presidente anunció nuevas medidas de la Oficina de Protección al Consumidor, dejando en claro dos tipos de tarifas cobradas por los bancos que le cuestan al país más de 2.000 millones de dólares al año, que son ilegales, incluyendo tarifas sorpresas por sobreguiros y recargos a clientes que depositen cheques de terceros y que no sean honrados. Esto es el comienzo. El equipo está trabajando en futuras regulaciones y guías para enfrentar estos recargos de las tarjetas de crédito y de los bancos. El presidente también destacó funciones de la Dirección Federal de Comercio para lidiar con algunas tarifas que le cobran a los consumidores sin que estos hayan accedido o tarifas obligatorias que no tienen valor añadido, como las llamadas tarifas de resort en los hoteles. Esto se suma a otras tarifas y recargos con las tarjetas de crédito que le cuestan a los consumidores más de 24.000 millones de dólares por año. Y estos son pasos importantes que le van a dar a los estadounidenses, como dice el presidente, un respiro. Han pasado 40 días desde la muerte de Masa Amini, bajo custodia de la Policía de la Moralidad de Irán. Nos unimos a su familia y al pueblo iraní en un día de luto y reflexión. El presidente lo mencionó en la Asamblea General de la ONU y sigue siendo cierto. Estamos del lado de los valerosos ciudadanos y las valerosas mujeres de Irán, quienes en este momento están haciendo manifestaciones para garantizar sus derechos básicos. Nos preocupa que Moscú puede estarle dando recomendaciones a Teherán sobre cómo manejar protestas, dada la vasta experiencia de Rusia en la supresión de manifestaciones. Y el hecho de que Irán esté ayudando a Rusia en la guerra contra Ucrania es cada vez más evidente. Esto está aislando al país. Nuestro mensaje a Irán es claro, dejen de matar a su gente y dejen de enviarle armas a Rusia para matar a ucranianos. Seguimos comprometidos a asegurar que los responsables por las brutales acciones contra estos manifestantes respondan por sus actos. Hoy estamos anunciando una acción conjunta entre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, designando a 14 individuos y tres entidades, utilizando cinco autoridades distintas, lo cual refleja nuestro compromiso de usar todas las armas disponibles, las herramientas disponibles para hacer que el gobierno iraní responda. Estamos identificando a funcionarios del gobierno iraní en posiciones de liderazgo dentro de la policía y sistema penitenciario de Irán y quienes son responsables o cómplices con severas violaciones de los derechos humanos. Estamos mencionando al gobernador de la provincia de Sistán y Baluchistán por su función supervisando la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos. También estamos designando a individuos que activamente están sirviendo como comandantes en las fuerzas policiales de Irán por su trabajo suprimiendo a los manifestantes. Y estamos mencionando a dos entidades que se dedican a actividades cibernéticas maliciosas y censura contra el pueblo iraní. Estados Unidos está del lado de las mujeres de Irán y todos los ciudadanos de Irán que están inspirando al mundo con su valentía. Vamos a seguir tomando medidas para que haya un costo para aquellos que cometen actos de violencia contra manifestantes pacíficos o que tratan de suprimir sus derechos más elementales. Y los dejo ahora con mi colega John Kirby quien responderá algunas preguntas. Un par de cosas que tengo para comenzar. Como saben el presidente Biden recibió al presidente de Israel, el presidente Herzog en la Casa Blanca. Hablaron de la alianza Estados Unidos-Israel, la profundización de la cooperación entre los dos países y el inquebrantable compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. También sostuvieron consultas sobre múltiples temas de interés regional, incluyendo las amenazas que representan Irán y sus aliados. El presidente enfatizó que Estados Unidos está comprometido a que Irán no desarrolle armas nucleares. Y se celebró también la conclusión del histórico acuerdo para definir la frontera marítima Israel-Líbano. Un acuerdo mediado por Estados Unidos. El presidente Biden destacó la actuación de Israel en la conclusión de este acuerdo y el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía para el mundo. El presidente también destacó su plan de promover la paz y la estabilidad en el Oriente Medio. El apoyo a la integración de Israel en la región y con el mundo árabe. Y para la distensión en la ribera occidental. Y destacó que la solución de los Estados sigue siendo la mejor fórmula para garantizar la paz. Así como la necesidad de tomar medidas para mejorar la calidad de vida de los palestinos, lo cual es un imperativo. Ustedes sabrán que se va a reunir con altos líderes de defensa. Esto es parte de un programa anual que tiene el Pentágono dos veces al año. Reuniendo a todos los combatantes y líderes civiles y militares de las seis ramas de servicio. Después de que se dio a conocer la estrategia de seguridad nacional, es el momento más oportuno para tener esta conversación hoy. Y anticipo que van a abordar una amplia gama de temas pertenecientes a seguridad nacional. La competencia estratégica con China, las amenazas de Rusia al continente europeo, el cambio climático. Lo que esto significa para nuestras instalaciones y nuestras necesidades aquí en el resto del mundo. Y otros temas. Así que una nutrida agenda para las conversaciones de hoy. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca de las alegaciones de colaboración con o de parte de Irán? Yo no voy a entrar en muchos detalles sobre las fuentes de la información. Desde acá, lo que dijo Karim no fue una alegación, sino un hecho. Hay apoyo que se le está dando a Irán para la supresión de las protestas. Y Rusia, tristemente, tiene experiencia en esto. Ya veremos. Es un ejemplo más de la relación de Rusia con Irán, trabajando en conjunto para violar los derechos humanos, no solo en Irán, sino comprometiendo aún más la vida de ucranianos. Lo que le puedo decir es que vemos indicios de que pudieran estar considerando ayudar a entrenar a Irán sobre cómo suprimir protestas. No quiero entrar o abundar en detalles. Estamos viendo indicios de que estarían considerando ese tipo de apoyo a Irán. Para aclarar, nos preocupa que Moscú pudiera estar asesorando a Irán. Está considerando darle esa asesoría. Puede estarlo haciendo. Y en cuanto a Britney Greiner, habrán visto los comentarios de esta mañana donde se decía que todos los contactos deben ser discretos. ¿Ven ustedes esto como indicio de una apertura, incrementar el diálogo? ¿Ha habido más contactos desde la decisión de ayer? No tengo nada que añadir desde la decisión de ayer en cuanto a la apelación. Pero sí les puedo decir que las conversaciones con los rusos continúan. No han cesado. Esos canales siguen abiertos y seguimos tratando de usar esos para traerle ayer al señor Willen al país. El presidente Herzog dio algunos detalles más específicos al presidente sobre el uso de naves no tripuladas de Irán en Ucrania. Yo no voy a abundar en eso. Dejaré que el presidente Herzog hable de su parte de la conversación. Se había dicho que lo estaba considerando. Hemos tenido conversaciones previamente sobre cosas que sabemos que Irán le está aportando drones a Rusia. Lo hemos dicho públicamente. De hecho, tienen gente en Crimea brindando asistencia técnica y entrenamiento para que los soldados rusos puedan operar estas unidades. Dejaré que el presidente Herzog hable de su parte, pero esto es algo que hemos mencionado públicamente. El ministro de Exteriores de Irán reitera que se están enviando mensajes sobre la reanudación de las conversaciones nucleares. Y que estos mensajes sobre armas para Rusia, ¿cree que están resonando en Irán? En cuanto a su primera pregunta, no. De estar buscando una serie de conversaciones sobre el acuerdo, no estamos enfocados en eso en este momento. Se trata de que Irán responda, como dijo Karim, por la forma que están tratando a manifestantes pacíficos en este momento. Ese es el enfoque en este momento. Estamos demasiado distantes en este momento para tener conversaciones significativas. En cuanto a su segunda pregunta, nunca deja de sorprenderme el tema de los mensajes a los líderes iraníes. Hemos sido muy claros en expresar nuestras preocupaciones por lo que le hacen a su gente, lo que están haciendo para ayudar a los rusos a destruir infraestructura ucraniana y a matar a ucranianos. Están ayudando en Crimea en ese sentido. Y la transferencia de estos drones quebranta una resolución específica de la ONU que prohíbe la transferencia de tecnologías militares hacia o desde Irán. No puedo ser más claro respecto a lo que están haciendo y vamos a seguir trabajando con nuestros aliados y socios y con la ONU a ver si hay otras maneras de hacer que respondan. Mencionaba Karin, el tratamiento de manifestantes y otras 14 sanciones impuestas hoy. Ha pasado un mes desde la explosión en el poliducto Nord Stream. ¿Alguna actualización? Seguimos pensando que fue un acto de sabotaje. Hay investigaciones en marcha y no me voy a adelantar. ¿Siguen pensando en sabotaje? No me voy a adelantar a las investigaciones. En cuanto a la producción de petróleo saudita, en el verano Estados Unidos llegó un acuerdo con Arabia Saudita para incrementar la producción petrolera. Esto se mencionó antes del viaje, que la seguridad energética iba a ser un punto de la agenda. Había conversaciones con Arabia Saudita antes del viaje sobre el balance entre oferta y demanda y obviamente cuando el presidente mismo lo dijo en Jeddah que tenía la esperanza de que hubiera un repunte de producción, cosa que se vio. Pero lo que le puedo decir es que yo he visto lo que ha dicho la prensa. Hubo conversaciones antes del viaje sobre un mejor balance de oferta y demanda para estabilizar el mercado de energía y lo hemos mencionado abiertamente. Pero esta reciente decisión de la OPEP más de recortar la producción, y Corinne lo ha dicho mucho, no se condice con lo que pensamos era el análisis matemático de lo que había que hacer para estabilizar la oferta y la demanda en momentos de disparidad. Y tampoco se condice con las conversaciones que se estaban llevando a cabo. Pero esas conversaciones llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita. En algún momento Arabia Saudita estuvo de acuerdo en ayudar a controlar la producción. Se podrán imaginar que hubo conversaciones antes del viaje sobre la mejor arquitectura para balancear la oferta y la demanda. Y como un rápido seguimiento sobre la decisión de la OPEP, el presidente dijo que esto tendría consecuencias. ¿Cuáles pueden ser? El equipo de seguridad nacional del presidente lo está revisando en este momento. Aquí en el seno del Consejo de Seguridad Nacional se están sopesando opciones, sopesando la relación bilateral con Arabia Saudita. Dependerá del presidente elegir el curso de acción. El presidente también dijo que quería hablar con miembros del Congreso. Pero estos no están en la ciudad. No tenemos prisa ni tenemos que tener prisa. Pero sí tenemos que asegurarnos que la relación bilateral, francamente, como cualquier relación bilateral, con amigos, socios y aliados, beneficia los intereses de los Estados Unidos y del país. Pero no tengo nada específico. El ministro saudita de Energía dijo ayer que en cuanto a estas conversaciones, su país está tomando una ruta madura. Usted lo vio. Así que, ¿cuál es la implicación que tiene esto? Obviamente yo no estoy de acuerdo. Mire, esto no es un romance de la secundaria. Aquí estamos hablando de una relación bilateral muy importante, de una alianza que ha sobrevivido por más de 80 años y una alianza estratégica muy importante. Lo dijimos antes del viaje. No creo que hablar en esos términos vaya en línea con la importancia de esta relación en este momento. La decisión que se tomó fue lamentable o, como dijo el presidente, fue un error. Vamos a ver ahora cómo se puede manejar mejor el balance oferta y demanda en el mercado. No hemos visto todavía la decisión que llevó un aumento en el precio del petróleo. De hecho, los precios han bajado desde junio y los precios en las gasolineras han caído casi un dólar veinte en Estados Unidos. No hemos visto, pues, un efecto radical en los precios, pero eso no significa que estemos felices con la decisión. Como hemos dicho, el mayor problema en el mercado es la oferta. Y les puedo asegurar que sea cual sea la relación, a final de cuentas, vamos a ver cómo se puede llegar a una solución de manera seria y ponderada, teniendo en cuenta nuestros intereses de seguridad nacional y los del pueblo estadounidense, de las fuerzas estadounidenses, de los 70.000 ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita y las alianzas estratégicas que tenemos desde hace 80 años con Arabia Saudita. En un asunto no relacionado, los padres de Austin Tice, desaparecido hace 10 años en Siria, preguntan lo siguiente, ¿Por qué James Sullivan no está acatando la directriz del presidente de una reunión directa con Siria? Yo no voy a discutir la agenda individual del señor Sullivan. Nuestras plegarias siguen con la familia y, por supuesto, queremos que Austin regrese al país, no hay duda. Y seguimos trabajando muy duro en esto. No tengo nada que decirles sobre la agenda de Jay, pero se está trabajando en esto. Seguimos concentrados en ello. Los sauditas han criticado a la Casa Blanca por usar la reserva estratégica del petróleo, diciendo que eso puede ser contraproducente en los próximos meses. ¿Significa esto que van a recortar la producción? Jackie tendría que remitirte a ellos. Yo no sé cuáles pudieran ser sus decisiones futuras. Lo que hemos propuesto es que no tomaran una decisión ahora, esperarán hasta la próxima reunión el mes que viene. Ya veremos qué hacen en esta próxima reunión. ¿Piensas que el gobierno tiene suficiente información sobre qué se agarrían los gobiernos extranjeros? El presidente hablaba de un incremento de la producción desde ahora hasta el fin de año. La pregunta, la respuesta llegó justamente ahora. Así que, ¿es esta una falla de nuestra diplomacia, de nuestra política exterior? No, hay muchos componentes aquí. Primero que nada, no hemos tenido un colapso. Segundo, si bien no podemos pronosticar las decisiones de la OPEP más, no somos parte de ese cártel. Nosotros conversamos con miembros de la OPEP. Tratamos de obtener la mejor información posible. Obviamente, ellos tomarán las decisiones que tengan que tomar. Ya veremos hacia dónde va con esta reunión. Lo que sí puedo mencionar es las prioridades del presidente Biden. Asegurar que los precios siguen bajando y que esto sigue beneficiando al pueblo estadounidense. Y creo que podremos manejar los mercados globales de oferta y demanda, lo cual tiende a pasar desapercibido. ¿Qué piensan hacer al respecto ahora que se tienen por certeza el tema del petróleo? Ya en Nueva York están racionando el aceite de calefacción. Miren, le voy a responder la pregunta sobre diésel, pero déjenme averiguarlo. El presidente ha estado trabajando muy duro para asegurarse, no solamente que estemos preparados para fluctuaciones futuras. Pensamos que esto es importante, pero también estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros amigos y aliados europeos. Por ejemplo, duplicamos el compromiso sobre el gas natural, sobre el gasoil, sobre proveedores foráneos para ayudar a los rusos a diversificar su propia historia. Estamos trabajando estrechamente en el ámbito bilateral y multilateral. en cuanto a las alegaciones de una bomba sucia de parte de Moscú, en lo que concierne a Rusia y a sus operaciones de bandera falsa, ¿creen que puedan estar utilizando esta amenaza como una excusa para tomar represalia con un arma nuclear táctica o que ellos puedan colocar la bomba a ellos mismos para confundir a Ucrania? Voy a comenzar por la parte final. No hemos visto indicio alguno que Rusia se esté preparando para utilizar armas de cualquier tipo. Es común para Rusia responsabilizar a otros por sus acciones. Por eso tomamos muy en serio cuando el ministro de Defensa de Rusia llamó al secretario de Defensa y le dijo que tenía información que los ucranianos se estarían preparando para usar una bomba sucia. Eso es una alegación sin fundamento y no tienen ni intenciones de hacer tal cosa. La pregunta que usted hace es ¿están usando la amenaza o qué? No hemos visto ningún caso concreto de preparación. Ojalá pudiéramos meternos en la cabeza de los rusos y decirles que ¿por qué han dado a conocer esto? Yo no puedo. Hemos hablado de esto públicamente en serio. Le estamos dando seguimiento del mejor modo posible y nos vamos a asegurar de seguir haciendo lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a defenderse. Nosotros nos estamos asegurando que se pueda defender. Usted ha dejado en claro que si Rusia usa estas armas cruzaría una línea muy fina. El uso de una bomba sucia por supuesto tendría un número significativo de bajas. gente que muere por no tener claro el criterio de avances y pérdidas hay otro nivel de atrocidades también. Si lo fueran a hacer habría que lidiar con esto de la manera que sea. ¿Está de acuerdo la Casa Blanca con lo que dijo el presidente Zelensky que Israel tenía que brindar asistencia? Bien, eso depende de los israelíes. Hay más de 50 naciones que están brindando alguna forma de asistencia a Ucrania mayormente en el ámbito de seguridad. Armamento, recursos no letales, dinero y esta es la cosa cada nación que asiste a la reunión lo hace bajo sus propios términos y deciden por sí mismos qué le van a dar a Ucrania. Había indicios de qué estaba haciendo Tatiana aquí. Así que hemos trabajado en esto. Hemos hablado de los misiles antitanque, de los Stingers, hemos hablado de sistemas antiaéreos avanzados o buses. Así que al cambiar la guerra cambian las capacidades y cada nación que hace esto lo hace en sus propios términos porque tienen que sopesar sus intereses de seguridad de seguridad nacional. No estamos entrelazados, no estamos obligando a nadie, estamos haciendo preguntas y estamos pidiendo que se busque un canal para que las naciones puedan contribuir, pero cada quien lo hace según sea a su alcance. La relación es muy fuerte e inquebrantable y esperamos que Israel tome estas decisiones por sí mismo. ¿Consideran que estas nuevas tecnologías deban ser usadas en Ucrania? Esa es una decisión que deben tomar los líderes de Israel. De nuestra parte le hemos aportado defensas antiaéreas a Ucrania desde el comienzo del conflicto, lo vamos a seguir haciendo y vamos a buscar otras capacidades que pudieran utilizar y no tienen que ser solamente sistemas procedentes de Estados Unidos, pueden ser capacidades que tengan otras naciones con las que los ucranianos estén mejor familiarizados. Ellos tienen el apoyo técnico para esto, así que vamos a trabajar de manera muy amplia. Está de acuerdo con el senador Menéndez quien dice que la inclusión de legisladores de derecha era una amenaza para la paz en el Oriente Medio. El tipo de gobierno que el pueblo israelí quiere tener es una democracia. Ellos deciden eso. Tenemos confianza en la relación bilateral, tenemos confianza en que sea quien sea la persona elegida en Israel podremos trabajar con esa persona porque hay muchos retos. en cuanto a la pregunta sobre la solicitud ucraniana de sistemas antiaéreos israelíes. el presidente comprende que Israel no puede hacer más por sus intereses políticos en Siria o hubo alguna conversación específica pidiéndole al presidente que reconsiderara estos temas. en base al sumario y en base a lo que dijo el presidente no estamos asumiendo una posición en la cual estemos tratando de hacer sentir culpable a nadie para que le aporte cierta capacidad de la ucrania se tocó el tema por supuesto se habló de países de todo el mundo de lo que podemos hacer colectivamente para apoyar a ucrania lo que ellos están dispuestos a hacer pero es su decisión y en cuanto a los drones usted dice que esto quebranta decisiones del consejo de seguridad de la ONU pero dice que esto sería contribuir con crímenes de guerra algunos de nuestros aliados están estudiando esto no me voy a adelantar esto se debe investigar pero pueden buscarlo en línea y buscar la resolución de la ONU donde se habla de la no transferencia de sistemas misilísticos o suplementarios hacia o desde Irán obviamente lo están haciendo para ayudar a Rusia volviendo atrás por un momento Karim lo mencionaba esto es indicio de cuan aisladas están estas dos naciones del ámbito internacional Putin no parece tener intenciones de sentarse a negociar y su base industrial se ha visto muy afectada por las sanciones y controles de exportación y por lo tanto tiene que depender de Irán para que le proporcione estas naves robóticas o de control remoto así que estamos hablando de drones kamikaze su propósito es matar gente o destruir infraestructura esto demuestra la brutalidad del conflicto él no tiene interés en dialogar y está teniendo problemas con su planta industrial y tiene que buscar ayuda en el extranjero está Estados Unidos tratando de imponer su punto de vista en el oriente medio que les han dicho los estados del Golfo quieren trabajar como aliados o quieren distanciarse del comando central y la decisión más reciente de la OPEP puede complicar esta situación se refiere a las defensas anteriores integradas pensamos que es una capacidad importante que queremos seguir explorando esto se mencionó cuando el presidente estuvo en la región del oriente medio en julio el comando central está trabajando en distintas modalidades con nuestros aliados en la región pensamos que es una idea que amerita estudio no se ha hecho no este no es el tipo de cosas que se puede hacer de manera improvisada esta integración significa entrelazar una red de sensores las capacidades de interceptación los lanzacohetes la coordinación de recursos para que todos compartan los beneficios de la capacidad de los vecinos y considerando que el programa de misiles balísticos de Irán sigue creciendo pensamos que la idea tiene mérito ¿considera Estados Unidos imponer otras sanciones por el tema de los drones? las sanciones de hoy tienen que ver con el tratamiento de los manifestantes ustedes vieron algo de esto la semana pasada y esto de enviar estos drones a Rusia es algo serio no tengo más que añadir sobre esto pero lo haremos saber cuando así sea hay un sentido de urgencia en el departamento de estado significa esto que nuestro país está subido en el conflicto la idea es que los regímenes de Rusia y Irán respondan por lo que le hacen a su gente esto no tiene nada que ver con el acuerdo nuclear como dije en mi comentario inicial en una reunión del presidente con el presidente Herzog reiteramos el compromiso del presidente con que Irán no desarrolla un arma nuclear por supuesto que la diplomacia sigue siendo el camino preferido pero esta es también una opción viable sé que hay una capacidad que tomaría tiempo desarrollar pero sería su decisión en cuanto a África funcionarios estadounidenses se preguntan ahora han reaccionado a la creación o al comentario del policía yo no tengo mucha información sobre las actividades del grupo Wagner en Mali voy a consultar con el equipo yo no tengo información a fondo sobre ese tema les puedo decir en términos generales que el grupo Wagner es muy activo en Ucrania son sumamente activos en la región de Donbass y de esto hemos hablado antes han estado reclutando combatientes en África del Norte en Lodervant están utilizando un contratista militar independiente lo que están haciendo en Mali no les puedo decir un momento vamos a llamarlo para que pasen todos un momento Sebastián sobre Ucrania me parece que es una cuestión crucial se ha prometido ayudar a Ucrania por el tiempo que sea necesario por supuesto que la gente no le gustaría escuchar la palabra para siempre el ejecutivo tiene una visión clara de qué está pasando ahora y cómo se puede hacer para garantizar que lo que se le está aportando a Ucrania no termine en manos rusas hacia dónde va todo esto si me pregunta si podemos predecir el desenlace de la guerra la respuesta es no todo lo que yo le puedo decir es lo que vemos en este momento ninguna de las partes está en posición de sentarse a negociar yo he visto toda la letanía de aseveraciones de Putin el presidente Zelensky ha dicho que están concentrados en las emergentes acciones comerciales nuestra meta aquí es seguir apoyando a apoyando a Ucrania para que y si acaso llega el momento el presidente Zelensky pueda tener éxito en sus negociaciones él es quien determina cuándo sería eso quien determinaría que se puede considerar un éxito y cómo negociar con los rusos pero no hemos llegado a eso todavía él tiene lo que necesita para tener éxito en el campo de batalla porque eso sin lugar a dudas tiene un impacto si acaso o cuando gana alguien francamente quisiéramos que el periodo de espera fuera hasta las 4 y 20 de la tarde sería fabuloso si esto terminara aquí pero no es así así que mientras tanto tenemos que seguir en posición de seguir ayudando a Ucrania como seguimiento a la conversación que estaba teniendo entre Rusia e Irán ha afectado la inversión en Ucrania a la situación de Ucrania desde la perspectiva tangible hablando de la naturaleza transaccional es difícil hablar de avances en cuanto a el potencial uso de una arma sucia acepta el ejecutivo la aceleración de Rusia que nunca usaría este tipo de armas si no se sabe quién lleva un ataque cómo se establecen responsabilidades primero que nada no se ha responsabilizado a nadie todo lo que le puedo decir es una pregunta altamente hipotética estamos estudiando esto sabemos que los ucranianos no están preparándose para una potencial bomba sucia hay que mirarse a uno mismo vamos a estudiar esto con sumo cuidado puedo decirles de manera muy específica que el país la lluvia y el viento todo esto incide en el terreno pero vamos a tratar el tema con toda seriedad y obviamente en la medida en que Rusia tiene que responder por sus actividades lo vamos a hacer mi segunda pregunta es usted o el gobierno han estado rastreando comunicaciones entre la ONU e Israel el año pasado ya hubo un incidente que parecía tocar a jamás no tengo un comentario en ese sentido bueno tengo que interrumpir acá una última pregunta en cuanto a Ucrania y la bomba sucia sabemos que esto puede ser muy difícil de detectar cuánta confianza tienen ustedes siendo que esto es una cuestión de preferencias individuales tengo confianza tengo confianza en que estamos haciendo lo mejor posible y cuando lo digo lo hago intencionalmente porque no es un asunto perfecto eso implicaría el poder anticipar todas y cada una de las acciones bueno aquí estamos hablando de un envase con un pequeño grupo de explosivos y alguna sustancia tóxica así que cuántos preparativos hay detrás de todo esto si se llegara a utilizar estamos dándoles seguimiento a la situación y lo que les puedo decir es que no vemos indicios de que estas preparación preparativos se estén adelantando así que nada nos indica que Rusia esté lista para entrar en acción y en cuanto a la retirada ayer el ala progresista del partido demócrata pidiendo un cambio de estatus en la relación con Ucrania nuestros aliados están un poco preocupados del compromiso con Ucrania por eso puede usted decir categóricamente que Estados Unidos no ha cambiado ni va a cambiar su actitud no solamente no hemos cambiado en ese sentido ha visto usted alguna preocupación o evidencia alguna de que haya motivos de preocupación los demócratas usted lo sabe se echan el pelo hacia atrás y les encanta estar allí por la ducha y sabemos el tipo de asistencia de seguridad que les brindamos muy amable pero vamos a ver todo depende de la respuesta el presidente gerson decía hoy que el presidente Biden asistiría a la conferencia de noviembre 7 en Egipto algún comentario yo no tengo nada específico que darle el presidente en cuanto a la relación estados unidos saudita saudita usted dice que no hay prisa que esto requiere tiempo para hacerlo minuciosamente pero entre el momento del anuncio ayer por ejemplo veíamos informaciones de que los sauditas habrían comenzado a apoyar a Rusia en la ONU otros decían que está el mire hay temas que estados unidos quisiera que los sauditas pudieran hacer desde ahora para apuntalar la relación bilateral no les hemos dado una vista de lavandería pueden revisar con él y sus aliados pueden hablar del voto en la ONU el compromiso de darle asistencia a Ucrania todo eso es bienvenido como decía con la pregunta de Israel estas son decisiones soberanas que respetamos pero no no es que les hayamos dado una lista de mercado de las cosas que tienen que hacer quiero volver a lo que dije antes a riesgo de ser redundante esta es una alianza estratégica que se remonta a más de 80 años nadie habla de romper esa alianza es una alianza vital en muchos aspectos antiterrorismo cambio climático etc nosotros creemos que el tener a una mujer que no participa en la conversación obviamente es algo que hay que estudiar como dije antes esto no se puede precipitar no se puede actuar de manera descuidada es un proceso muy ponderado en consulta con miembros del congreso pero no no hay tan lista sobre Arabia Saudita y sobre China en cuanto a Arabia Saudita un ciudadano estadounidense envió a al-Madi dice su hijo me dijo que el presidente Biden vendió a su padre por petróleo alguna respuesta en ese sentido y sobre China una pregunta muy simple pero es un punto de incertidumbre el hijo del presidente sigue siendo copropietario de una empresa que también le pertenece a China en cuanto a la segunda pregunta no tengo nada que decirle pero primero que nada entendemos las inquietudes de las familias lo agradecemos lo respetamos y sabemos que no hay cosa que les traiga más que traerlo de vuelta a casa nuevamente respetamos la angustia y el dolor que están viviendo nunca perdemos de vista el dolor o el peso que sobrellevan las familias hay gente injustamente detenida en el mundo entero así que lo que le puedo decir a la familia nuevamente que respetamos y comprendemos y simpatizamos con su situación vamos a seguir trabajando con estos casos en todo el mundo por el tiempo que podamos yo no remito al departamento de estado en este caso pero no son solo las detenciones nos preocupan todos los estadounidenses que están en el extranjero contra su voluntad sea o no que técnicamente estén detenidos en cuanto a su cita la cita que usted leía de este individuo apreciamos y respetamos la angustia de las familias nunca es algo distante no se ha mencionado públicamente pero es cierto que él fuera vía saudita en julio esta fue la primera cosa que trajo una relación bilateral no voy a entrar en casos específicos pero tenemos declaraciones del presidente el presidente habló de la muerte de china blackwood de al jesira apoyaría a eeuu una investigación de israel los análisis balísticos fueron inconclusos así que porque estados unidos no ha hecho una investigación independiente sobre la muerte de una ciudad estadounidense desde el comienzo hemos pedido que la investigación sea absolutamente transparente el gobierno de israel reconoció que la mataron desde una posición de las fuerzas de defensa de israel en sus investigaciones no es que ella fuera un blanco específico también hemos estado en contacto con los palestinos sobre este tema pero desde el comienzo hemos dicho que queremos total transparencia reconocemos que los israelíes realizaron una investigación minuciosa y la hicieron pública pero se puede hablar de una investigación minuciosa sin testigos y cuando el resultado contradice la aseveración central mire seguimos al lado de las familias esto no debió ocurrir pero no voy a hablar de la investigación en cuanto a la revisión de la relación con Arabia Saudita en parte nos decían que esto podía ayudar a Rusia porque no se hace lo mismo con China que está comprando 50% más petróleo de Rusia hemos hablado públicamente de nuestras inquietudes sobre compras de petróleo de Rusia y China es un importante consumidor de petróleo de Rusia esto está ayudando a mantener elevados los precios lo que hemos hecho para contrarrestar esto usted habla de la decisión táctica de la OPEP para elevar los precios pensamos que no es lo mejor que se podía hacer en ese momento pero hemos sido muy transparentes al hablar de las adquisiciones de petróleo de Rusia por parte de China por eso estamos trabajando con nuestros aliados europeos para ponerle un tope a los precios del petróleo ruso en el mercado para que el señor Putin no pueda seguirse aprovechando de esto y en cuanto a la relación con China no tengo un anuncio de ninguna revisión de la relación son asuntos no relacionados vea la estrategia de seguridad nacional que se dio a conocer hace unas semanas y que deja en claro como vemos la relación con China el presidente considera que Estados Unidos puede ganar la competencia con China hay elementos específicos en la región Indo-Pacífico tenemos que prepararnos para eso pero no vacilamos en tocar este tema en esta relación con China hay cosas en las que pensamos que podemos colaborar como el cambio climático pero ellos son los que están hablando de las conversaciones bilaterales y otras conferencias esto es algo que podemos manejar podemos tener éxito en el aspecto estratégico y lo remito a la estrategia de seguridad nacional donde se dice claramente como vemos la relación bilateral y como vamos a manejar la relación de aquí en más gracias gracias John nos quedan unos 15 minutos el presidente vio el debate de anoche traté de conseguir una respuesta pero como saben el presidente está muy ocupado hoy con la visita del presidente de Israel así que no pude conseguir una respuesta sobre esto si había visto el debate pero quiero ser cuidadosa de no abordar temas políticos desde aquí si siempre lo hago en aras de la cautela respetamos el imperio de la ley de aquí debo decirlo pero el presidente está ansioso por trabajar con el vicegobernador cuando esté en el senado para seguir bajando los costos para seguirle respondiendo a las familias de clase media en las conversaciones que ha tenido con el vicegobernador Federman ha encontrado que es un defensor fuerte y firme de la clase media él ha ido varias veces a Pensilvania han participado en eventos conjuntos otra pregunta este es el primer día de votación anticipada en Delaware el presidente va a votar anticipadamente o el día de las elecciones como saben el presidente piensa que el derecho al voto es sumamente importante y él ejerce este derecho obviamente no tengo nada que adelantar sobre su cronograma de cuándo va a votar cuando así sea ustedes lo sabrán pero no tengo nada que adelantar en este momento ciertamente va a votar lo que no le puedo decir es cuándo considerando el tiempo que el presidente ha compartido con Federman y las conversaciones de hoy le preocupa al presidente o ha planteado alguna inquietud sobre su salud en las conversaciones que ha tenido el presidente con el vicegobernador lo considera que es una persona muy brillante y talentosa sumamente capaz de desempeñar las funciones de su cargo como saben es vicegobernadora en este momento y tiene mucho interés en la gente del estado ese ha sido el caso siempre y el presidente valora la honestidad del vicegobernador la relación que han forjado con el tiempo y por supuesto los comentarios sobre su salud ustedes los han reseñado esto tiene que ver con habla y audición o funciones cognitivas él está ansioso por trabajar con él en el futuro y lo ve como un individuo genuino que está luchando cada día por la clase media el presidente sigue pensando que los demócratas pueden tener el control del senado yo no voy a hacer análisis político aquí hay comentaristas políticos que hacen eso cada día y seguirán enfocados en esto en las próximas dos semanas así que yo no voy a entrar en eso el presidente piensa que el pueblo estadounidense tiene que tomar una decisión hay mucho en juego para el país y él piensa que estas decisiones y opciones son muy claras piensa que los demócratas tienen mucho de que hablar y ustedes lo han visto en las últimas semanas el presidente ha hablado de los préstamos estudiantiles de la recuperación económica de las tarifas innecesarias y recargos de darle un respiro a la clase media de bajar los precios como dijo Kirby lo que ha bajado la gasolina gracias al trabajo que ha hecho el presidente así que él piensa y no olvidemos la ley de reducción de la inflación que se aprobó solamente con los votos demócratas algo que va a abaratar el cuidado de la salud y es parte de un vasto esfuerzo además para combatir el cambio climático así que él piensa y los demócratas en el Congreso piensa ustedes lo han escuchado hay muchos que le han dado al pueblo estadounidense y ese va a ser su enfoque en las próximas semanas como ha sido en los últimos meses los votantes parecen estar preocupados más que nada por la inflación y la economía y tienen diferentes perspectivas sobre la capacidad de demócratas o republicanos de manejar la economía ¿piensa el presidente hacer cambios en su equipo económico? no hoy el sindicato de guardagujas emitió una votación alguna reacción de la Casa Blanca no se ha ratificado no se ha ratificado un acuerdo se ha declarado una pausa hasta noviembre para darle al sindicato tiempo de hacer su trabajo y para que la economía no enfrente una amenaza inmediata el presidente quiere proteger a las familias estadounidenses las granjas evitando un cierre de los servicios ferroviarios ambas partes han dicho que comparten este deseo y como ha dicho el presidente cualquier cierre sería totalmente inaceptable es responsabilidad de las partes el resolver estos problemas y cualquier idea de que pasarle esto al Congreso puede ser una solución más rápida no es así el que los sindicatos rechacen las propuestas no implica que el cierre sea inminente significa que los sindicatos y los empleadores tienen que seguir trabajando los sindicatos están listos como hemos dicho y nosotros estamos listos para apoyar a las partes en sus esfuerzos y seguimos instando a las partes a trabajar de buena fe para evitar siquiera la amenaza de una suspensión de servicios hay que asegurarse que el sistema ferroviario del país sigue operando normalmente para que nuestras familias no se vean perjudicadas bueno este es el segundo sindicato donde los miembros rechazan un acuerdo no tenemos nada que compartir en este momento o participación del presidente con las partes pero hay contacto regular con las partes y estamos listos como siempre como a comienzos de año para apoyar a las partes en sus esfuerzos seguimos instando a las partes como lo hicimos en aquel entonces también para que trabajen de buena fe el presidente habla con frecuencia de transparencia considera el presidente que se deben dar a conocer los expedientes médicos de Federman esa es una decisión del vicegobernador y sobre Federman considera el presidente que el vicegobernador que su decisión de participar en el debate fue algo importante para darle cabida a las personas con discapacidades en el ámbito público el presidente está muy impresionado con la valentía del vicegobernador yo no voy a hacer un análisis de si debió hacerlo o no pero ciertamente en estas posiciones cuando se es vicegobernador se es también un líder en muchos aspectos y nuevamente nos sentimos impresionados por su valentía por lo que ha podido lograr en los últimos meses y el presidente va a seguir trabajando con él en cuanto a los comentarios de McCarthy de que la mayoría republicana no le va a dar un cheque en blanco a la presidencia para la asistencia a Ucrania se está pidiendo mayor supervisión del uso de fondos federales cuál es la percepción del ejecutivo sobre esto y ha habido algún contacto con la oficina de McCarthy sobre el futuro de la ayuda a Ucrania voy a reiterar lo que dijo el presidente cuando se lo preguntaron porque él abordó este tema que usted me plantea él dijo que entiende por qué la gente está preocupada el costo de la asistencia a Ucrania es muy alto pero también debemos entender que nuestro apoyo a Ucrania trasciende a Ucrania estamos hablando de democracia estamos hablando de que los ucranianos están luchando por su libertad estamos hablando de una guerra no provocada y todos entendemos eso nuestros aliados y socios y los miembros del congreso lo entienden porque hemos visto apoyo bipartidista y continuando con lo que ha dicho el presidente se trata de apoyar a la OTAN a Europa para que estas acciones brutales no tengan éxito y seguiremos apoyando a Ucrania hasta el final de la guerra estamos comprometidos a apoyar a Ucrania nos impresiona su valentía y vamos a hacer todo lo posible pero ante la posibilidad de que los republicanos retomen el control de la Cámara ha habido conversaciones entre la Casa Blanca y McCarthy no quiero entrar en cuestiones hipotéticas desde aquí pero hemos mantenido abiertas las comunicaciones en los últimos meses y recuerden esto es un esfuerzo bipartidista y apreciamos los esfuerzos bipartidistas si esa sigue siendo la estrategia hubo alguna sorpresa por el desempeño del vicegobernador en el debate alguna sorpresa considerando los problemas de audición el alto perfil del evento ha sido un día muy ocupado como saben ustedes han estado viendo al presidente estuvo hablando de estas tarifas innecesarias esto es algo que es importante para el presidente el presidente está aquí así que no es una conversación que tengamos en este momento internamente pero les recuerdo que el presidente conversó con el vicegobernador hace una semana cuando fuimos a Pittsburgh y hablaron de la legislación de infraestructura sobre cómo reconstruir el puente que se cayó en enero afortunadamente nadie resultó lesionado gracias al trabajo que ha hecho el presidente ha sido posible reconstruir el puente en poco menos de dos años así que ese es el enfoque cómo vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos meses el presidente en sus conversaciones con el vicegobernador considera que es un hombre genuino y valiente pero necesita asistencia para estas conversaciones ustedes lo vieron cuando estuvieron en Filadelfia sus colegas estaban allí así que ellos pueden darle su propia versión yo no voy a entrar en detalles sobre lo que debe o no debe hacer médicamente no me compete a mí él puede hablar por sí mismo de esto pero el presidente está ansioso por trabajar con él de aquí a más en cuanto a los préstamos estudiantiles está la Casa Blanca haciendo algún preparativo en caso de que la corte de apelaciones bloquee el plan del presidente Biden hemos hablado de esto unas cuantas veces cuando ustedes ven lo que ha ocurrido en los tribunales esta es una orden provisional esto no impide que los estudiantes los tenedores de deuda estudiantil puedan someter sus solicitudes hay millones de estadounidenses que ya se han inscrito la orden no le impide al departamento de educación revisar estas solicitudes y prepararlas para su transmisión también es importante destacar que la orden no revierte decisiones previas o cuestiona los méritos del caso simplemente frena los desembolsos hasta que la corte decida entendemos cuan importante es la política del presidente porque esto le va a dar a las familias un respiro y no olvidemos que esto va a ayudar a personas que ganan menos de 75 mil dólares al año así que esta es una orden provisional y hablando de conferencias de prensa del presidente el presidente no ha tenido una conferencia de prensa desde enero le preocupa al gobierno que esto conduzca alguna de la desinformación entre el público yo entiendo sus inquietudes sus preguntas y lo agradezco él estaba respondiendo a preguntas cuando lo estaban inyectando ayer así que él responde a preguntas de ustedes y lo hace con frecuencia mire el presidente regularmente responde con gusto a sus preguntas nuevamente este es un presidente que no ha evitado responder a las preguntas de ustedes y creo que lo va a seguir haciendo casi todos los días él va a seguir respondiendo a sus preguntas nuevamente no me voy a adelantar a donde estamos con el proceso pero el presidente responde preguntas de ustedes casi todos los días decías que no hay planes para ajustes en el equipo económico después de las elecciones de mitad de periodo que pueden esperar los estadounidenses en términos de alivio por la inflación yo dejaré que los expertos hablen de esto no voy a adelantarme a decir cuando sería pero hemos visto alivio en los últimos meses entendemos que hay más trabajo que hacer pero el presidente ha estado totalmente concentrado en hacer este trabajo cada día para reducir los costos para las familias estadounidenses porque él entiende lo que esto representa para los trabajadores y las familias hablamos de los precios de la gasolina esto ha bajado un dólar 25 por galón en los últimos días va a seguir bajando esto le está ahorrando a las familias unos 130 dólares al mes eso cuenta hablamos de la reducción de costos en las ayudas auditivas lo que hizo el presidente es a lo que va a ayudar a decenas de millones de estadounidenses la actuación contra las tarifas indebidas es algo que también va a ayudar entendemos que las familias se están viendo afectadas por la inflación pero hemos notado cierta moderación recientemente no me quiero meter demasiado en el ámbito de la economía pero gracias a las políticas económicas del presidente el presidente se ha asegurado de que nadie se quede a la saga que tenemos un sólido mercado laboral que el desempleo esté en su punto más bajo en 50 años y eso cuenta y también deberíamos hablar de eso y de lo que está ocurriendo con las familias muy bien gracias gracias a todos eso es todo por ahora no olviden comentar y suscribirse hasta el próximo video gracias